What the f... ¿Qué hace? Es un... es un perro gigante Pero... Ay, ¿qué hace? Está haciendo caca Pero miren que es aterrador No es aterrador Está lindo No, que no No, mira cómo mueve ¿Ves? Está lindo No, no es lindo Eso me voy a hacer Espera ahí ¡Me quiero tirar! ¡Ya! ¡Ya, que me quiero tirar! Bueno, nosotros nos vamos Si no le dan like al video Por las noches le morderé las patas